La mañana del 8 de septiembre de 1954, una pareja de estudiantes encontraría el cuerpo sin vida de un niño en la quebrada de Armendariz, un desfiladero que separaría los balnearios de Miraflores y Barranco. El cadáver presentaría signos de abuso sexual. Es así que la prensa rápidamente haría eco de la noticia y la opinión pública exigiría justicia para los padres del niño asesinado. El Esmolfino, un teniente muy convencional que una mañana sería enviado a una isla penal en el puerto del Callao, como encargado del pelotón de fusilamiento de un hombre a quien la prensa ha decidido apodar como el monstruo. Tras su llegada con su pelotón y con el fetro que ocuparía el dichoso personaje, conoceríamos al director de prisión, un sujeto que ha convertido la ejecución del monstruo en nada más y nada menos que un espectáculo. Repito, todo está listo, solo esperamos el amanecer, cambio. Estamos casi contentos señores, tenis que. Los espera un buen agasajo, saludos a todos, cambio ahí fuera. Aquí también conoceríamos a su esposa, una mujer muy hermosa que no cae bien a los empleados, pero que en secreto habría sido una ex bailarina de Mambo. Por otra parte, en otro lado de la isla, el teniente Molfino, tras su llegada, por fin lograría conocer al dichoso monstruo. ¿Quieres que te traigan algo? Falta mucho. Usted me va a matarlo. Usted va a fusilar un pelotón. ¡Ciérate! ¡Ciérate! Sería desde aquí que el teniente notaría que todos los que rodean a Gregorio Villasante solo sienten repudio por él. El tipo es un síndico, ¿eh? No se deje confundir. ¿Sabe cuántos niños entre violados y muertos hubo este año? Creo que nueve. Doce. ¿Y cuántos monstruos hay presos? Uno. Ya pocas horas de la ejecución del monstruo, se embarcarían hacia la isla el director general de justicia, un juez instructor, un médico legista, un jefe policial, un escribano y uno que otro funcionario. Todos juntos pasarían la noche en el hogar del director de prisión, donde también lograría llegar el padre de la víctima. El padre de la pobre víctima. Cuánto lo siento, señor Noriega. Mucho gusto. Pasa adelante. Póngase cómodo. Sería aquí donde todos conversarían sobre Gregorio Villasante, dando así cada uno su propia opinión del caso. Pero sería en la escena donde conoceríamos la verdadera historia. Resulta que Gregorio Villasante, más conocido como el monstruo, fue acusado de abusar y asesinar a un menor de edad. Todo esto gracias a las declaraciones de un testigo esencial, un turronero que indicó que vio a Villasante comprarle un dulce a la víctima antes que desapareciera. También sumaría que Gregorio fue encontrado cerca del lugar de los hechos, aunque las declaraciones de estos funcionarios dejarían mucho que desear. En realidad hubo personas que se negaron a testificar. Se hicieron la desentendida. ¿Y los otros niños? ¿Vieron al monstruo? ¿Lo identificaron? No, no. Eran muy pequeñitos. El juez aclararía que Villasante no solo aceptó haber cometido el delito, sino que también se encargó de hacer toda la reconstrucción del crimen. También el juez dejaría claro que Villasante no fue obligado en ningún momento de aceptar los cargos. Vamos, vamos. Aquí todos sabemos, hombre. Agárran a un sospechoso y lo acarician. Cuidado, doctor. Le puedo garantizar que eso aquí nunca sucede. Tras las pequeñas discusiones que se generaron en la escena, el director general de prisión le informaría a Villasante que sería fusilado al amanecer, consiguiendo en él nada más que silencio. Por otro lado, el teniente Molfino comenzaría a sentirse inquieto por todo esto del fusilamiento, ya que no solo siente remordimiento por Villasante, sino que también no se siente cómodo dándole el tiro de gracia. Las horas pasarían volando y llegaríamos rápidamente al amanecer. Gregorio ya habría pasado por la visita de un padre, el juez instructor y un médico legista. Por otro lado, la prensa enterada del acontecimiento intentaría llegar por mar solo para presenciar la muerte del monstruo. Pero todo esto sería impedido por orden del director de prisión. Repito, nadie debe acercarse a la isla porque está prohibido. El momento ha llegado y a pocos minutos de su ejecución, Villasante pasaría a manos de Molfino, quien aún con mucho remordimiento dentro, sería el encargado de trasladarlo a su propia muerte. Pero sería aquí, en este preciso momento, donde Gregorio Villasante por fin soltaría palabras. No voy a mentir por las puras, tan solo ahora me voy de este mundo. Me metieron en un cuarto, escribieron, ¿qué me serviría mentir si yo ya estoy hecho? Después, nadie me creyó. La hora se ha cumplido y Villasante ha llegado con Molfino. Él sería atado en presencia de todos los funcionarios, pero antes de que acabaran con su vida, tendría ciertas palabras para el juez que dice inculparlo. Tú sabes todo, desgraciado. Tú sabes que soy inocente, juez desgraciado. Tú sabes. Preparen. Juez mentiroso. Apunten. Me enquecheaste, carajo. Me enquecheaste. A pesar de todo lo que pueda sentir Molfino, él no tiene el poder para detener dicha ejecución. Es así que dando la orden del fuego, por fin terminaría con la vida de Gregorio Villasante. Luego de esto, Molfino pasaría a darle el tiro de gracia. Bien, señores. Se hizo justicia. Y es así como acabaría esta historia. Con Villasante ocupando su fetro y siendo llevado a las afueras de la isla. Con los funcionarios comunicando que se cumplió con la ejecución. Y con Molfino solicitando su retiro de la isla. Ya que a pesar de todo por lo que fue culpado Villasante, tras quitarle la vida, él simplemente se lleva de esta isla solo un mal recuerdo. Corre el año de 1954, último tercio de la entonces debilitada dictadura de Odría, y la policía presenta ante una población escandalizada, un sospechoso incapaz de defenderse. Jorge Villanueva Torres, afroperuano, habitante del Villorrio que luego desaparecería. Sería acusado sin pruebas por el asesinato y violación del pequeño Julio Hidalgo Zavala. El acusado negó primero su culpabilidad, luego se confesó culpable. Pero finalmente declaró haber sido forzado a autoinculparse. El gobierno se interesó por inflar el caso, inventando lo que hoy se llama en política una cortina de humo, al buscar que la opinión pública le tuviera más miedo al asesino que a la brutal realidad de entonces. Tres años después, la prensa difundió la noticia del fusilamiento de Villanueva en primera plana. Este fue el fin de él. La prensa difundió la noticia del fusilamiento de Villanueva en primera plana. La prensa difundió la noticia del fusilamiento de Villanueva en primera plana. Gracias. Gracias.